¡Alan, Alan! Dinos cómo pasar las fotos al iPod que nos queda solo una hora para entregar el trabajo. ¿Tu laptop ya tiene el GIMP? Sí, ya nos dijo Kike cómo instalarlo, pero explícanos cómo se usa. Ok, primero darle doble clic en el icono es como un zorrito. Ya que inició el programa, te metes en archivo y le das clic en abrir. ¿Para qué es eso? Es para que puedas abrir tu imagen para poderla modificar. Bueno, pues aquí escoges la imagen que quieras abrir y le pulsas en el botón de abrir. Mira, aquí están todas las fotografías que tomamos. Esta es la que queremos editar. Ah, muy bien, mira. Esta fotografía tiene muy alta la resolución. Su resolución es de 1600 x 1200. ¿Y eso nos causa mucho problema? Pues sí, porque el iPod tiene una pantalla muy chiquita y lo recomendable es de 240 x 240. Pero no te preocupes, la podemos modificar. Pues sí, es que aquí en el programa GIMP aparecen una serie de herramientas muy útiles. Por ejemplo, para esta fotografía lo que más nos conviene es recortar un cuadro. Y pues dibujas el cuadro de la imagen y le pulsas Enter para recortar. Pero nos sigue quedando muy grande, Alan. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, aquí en los menús de arriba tenemos el menú de imagen. Ahí nos situamos en escalar imagen. Tú le das un clic ahí. Ok, mira, aquí donde dice el tamaño de la imagen, tú le vas a poner a 480 x 480. Y le vas a poner en el botón escalar. Mira, aquí ya quedó la foto. 480 x 480. Oye, pero, ¿quién es esta persona que está exponiendo? Ah, es Merivela. Él fue el primer astronauta de México. Oh, ¿en serio? Sí, ese es nuestro trabajo. Fuimos a su conferencia que estuvo muy interesante y sobre eso es nuestro reporte. Ok, bueno, ya tenemos la imagen a 480 x 480. Ahora para poder grabarla nos situamos en archivo y nos vamos a guardar común. Acuérdense que si no graban se pierde toda la información. Es más fácil grabar las imágenes con los números. Por ejemplo, esta imagen la pueden grabar en 01 y le damos clic en guardar. ¿Pero qué es ese cuadro? Ah, ok, mira. Aquí se selecciona la calidad de la imagen. Por ejemplo, para la PC está muy bien en un 90% de calidad. Entonces aquí tú le dejas así y le das clic en guardar. ¿Y es muy importante eso de la calidad? Pues sí, porque entre menos calidad la imagen va quedando más pequeña. Aquí ya tenemos la imagen final grabada a 480 x 480. ¿Y cómo sabemos si sí se guardó, si sí lo vamos a poder usar? Ah, pues muy fácil. Mira, te vas a la carpeta de archivos, le seleccionas la imagen y aquí te aparece un cuadro donde está toda la información. Aquí tú puedes verificar que la imagen está a 480 x 480. También el tamaño es muy importante porque mientras menos espacio ocupe la memoria es mejor. Tienes razón, quedó mucho menos reducida a la original. Es margen, no te р changer. Sí. Tienes razón, de la vida se dine. Es margen.